Bienvenidos a mi canal, vamos a hacer unas galletas de hojaldre y para eso vamos a utilizar nuestra porcelana previamente pintada con acrílico en color ocre y vamos a darle un poco de textura vamos a aplanar con la ayuda de nuestro rodillo de esta forma y vamos a utilizar nuestro puter y vamos a darle estas pequeñas líneas sin llegar a cortar con mucho cuidado vamos a recortar que quede exactamente el rectángulo damos textura nuevamente, ya sea con algún cepillito pero sin desmarcar las líneas que hicimos previamente vamos a cortar pequeñas tiras de esta forma y del tamaño que ustedes deseen hacer sus galletas de hojaldre y pueden empezar a pintar utilizando pintura en gises, amarillo y naranja o también pueden utilizar pintura acrílica en amarillo y café vamos a poner lo que sería el amarillo en la parte central y en las orillas vamos a utilizar el color café de esta forma para que nos quede algo así tanto de que el color amarillo no sea muy fuerte hacerlo un poquito leve como si fuera un color beige volvemos a poner aquí y en las partes de las orillas simplemente vamos a utilizar el color café como aquí mostramos así vamos a hacer con cada una de nuestras galletas para que nos queden de esta forma este sería el trabajo final espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo como pueden ver son unas galletas bastante sencillas de hacer y nos vemos en el siguiente tutorial